Hola campeones y campeonas, les mando un saludo y un fuerte abrazo. Espero que estén muy bien, bienvenidos a nuestro canal Hanna y Tonalis. Es la primera vez que nos están viendo, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, compartan el video con sus amigos y nos dejen un lindo comentario. Así es amigos, como pueden ver en este momento nos encontramos muy contentos porque estamos en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Y si tienes interés de visitarlo, no te debes de perder este video porque te vamos a decir cómo se encuentra en este año 2022, qué requisitos se están pidiendo, los horarios de apertura, cómo llegues a este lugar y sobre todo los puntos de interés que debes de visitar y no te debes de perder. Así es que sin más, comenzamos. Esta es la calzada de Guadalupe, amigos, es la que nos va a llevar directamente a la entrada de la Basílica de Guadalupe. Como podemos ver al frente ya se encuentra el ingreso. Aquí a un costado vemos varios negocios donde pueden comprar sus artesanías y recuerdos alusivos a su visita a la Basílica. Este es su atrio, se llama el atrio de las Américas. La Basílica de Guadalupe se encuentra en la Alcaldía Gustavo Amadero, pertenece a la arquidiócesis primada de México. Si nos visitas de algún estado de la República Mexicana o vienes del extranjero, te comento que puedes llegar por el metro como sistema de transporte colectivo metro. La estación más cercana es la Basílica La Villa. Puedes llegar también en tu vehículo, ya que aquí en la Basílica se encuentra un estacionamiento subterráneo bastante grande. También puedes llegar tomando algún taxi de plataforma como Didi, Cabify o Uber. Todas funcionan y son bastante confiables. Al día de hoy, febrero de 2022, la Basílica de Guadalupe abra sus puertas a las 9 de la mañana y cierra a las 8 de la noche, amigos. Dices que tienen bastante tiempo para poderla visitar. Es el segundo recinto mariano más visitado del mundo, únicamente superado por la Basílica de San Pedro. Son más de 200 millones de personas las que lo visitan anualmente y casi 12 millones de estos lo hacen en los días próximos al 12 de diciembre, que es el día en que se festeja a la Virgen de Guadalupe. En los días cercanos al 12 de diciembre, la Calzada de Guadalupe se convierte en un verdadero río de gente, pues hay multitudes que quieren venir a presentar generación a la guadalupana. En el atrio en el cual nos encontramos en este momento se conoce como Atrio de las Américas y en los días cercanos a la celebración del 12 de diciembre, pues son alrededor de 10 millones de personas las que acuden. Y este atrio es uno de los lugares más concurridos de todo México, pues incluso la gente pernocta en la noche en él. El templo que estamos observando en este momento es el Templo y Convento de las Capuchinas. Es un templo ubicado al costado oriente del Templo Expiatorio a Cristo Rey, que es el que vemos a nuestro costado izquierdo y que también se denomina como Antigua Basílica. Esta parroquia de las Capuchinas fue construida entre 1792 y 1797 y su edificio fue ocupado por Madres Capuchinas de Santa María y Guadalupe. Este que tenemos enfrente es el conocido como Templo Expiatorio a Cristo Rey. Es el conocido también como la Antigua Basílica. Inició su construcción en marzo de 1695 y abrió sus puertas el primero de mayo de 1709. Su fachada tiene un estilo neoclásico y en el año de 1979 fue cerrada, porque como todos ustedes saben, la Ciudad de México se encuentra sobre un territorio fangoso debido a que aquí había un gran lago. Por tal motivo se aprecia incluso a la fecha un declive hacia el lado izquierdo de este Templo Expiatorio. Y como les mencioné, fue cerrado en el año de 1979, siendo reabierto al público en el año 2000 para la celebración del jubileo. Al lado izquierdo del Templo Expiatorio a Cristo Rey podemos observar la estatua de Juan Pablo II. Este Papa visitó este lugar, la Basílica de Guadalupe, en cinco ocasiones. Su construcción comenzó en 1974 y fue finalizada el 12 de octubre de 1976. Fue construido con concreto armado para la estructura de la cubierta y a su vez colocado un recubrimiento de láminas de cobre, las que al estar oxidadas le otorgan un característico color verde. Esta cubierta se dice que es como el manto protector de la Virgen sobre sus peligreses. Gracias a que el interior de la Basílica de Guadalupe se encuentra libre de columnas que obstruyen la vista, es posible para todos los asistentes a la celebración de la Eucaristía el apreciar la imagen de la Virgen de Guadalupe desde cualquier lugar en el que sea. La Basílica cuenta con siete accesos al frente, sobre los cuales se encuentra una capilla abierta. Esta que vemos hacia el frente es la capilla abierta. Podemos ver que se encuentra en la parte superior una cruz y abajo la capilla, la cual su intención es el de poder oficiar misas multitudinarias en este atrio de las Américas, que es el que estamos observando. En esta capilla abierta se aprecia la frase que dice No estoy yo aquí, que soy tu madre. Así es. Y a su vez bajo esta capilla abierta se encuentra pues podemos decir que en este momento es la entrada principal hacia la Basílica. Esta fila que vemos es la que corresponde a la gente que va a ingresar a la misa que se va a celebrar próximamente. Nosotros no vamos a ingresar en esta ocasión, pero si ustedes tienen interés de venir a escuchar misas lo pueden hacer. Al interior de la Basílica se está restringiendo el acceso a un máximo de 500 personas por ceremonia y respetando la sana distancia. También a la entrada se les está tomando la temperatura y se les coloca el gel. Pero si ustedes pueden traer su propio gel sería mejor. Las celebraciones se realizan cada hora a partir de las 9 de la mañana siendo la última de ellas a las 8 de la noche. Muy bien campeones y campeonas, a continuación vamos a ver en cámara rápida cómo es el acceso para visitar la imagen de la Guadalopana y posteriormente vamos a hacer una cámara lenta ya cuando nos encontramos sobre la banda de pisante para que puedan ustedes apreciar con detalle la imagen y pues claro la reina de este lugar y de este domingo que es por supuesto la Virgen de Guadalupe. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! A la izquierda está el baloncisterio. En la central del mundo. Esta es la subida para el templo del Cerrito, que conmemora el milagro de las flores frescas y la primera aparición de Tendigo, la víctima de Barán. En la central del mundo. Esta que tengo a mis espaldas, amigos, es la capilla del Cerrito, y es la que conmemora la primera de las apariciones de la Virgen a Juan Diego. Se construyó en 1666 y en su interior se veneraba al arcángel Miguel Ángel, que es el protector de la Virgen de Guadalupe. Actualmente ya es un convento de las Madres Carmelitas. Amigos, como pueden ver, estamos en la parte más alta del Cerro del Tepeyac. Aquí de frente tenemos la capilla del Cerrito. A mi mano izquierda está el panteón del Tepeyac. A mi mano izquierda pueden apreciar la vista de la tapilla de la Antigua Basílica y de la Nueva Basílica. El techo de la Nueva Basílica se caracteriza porque el techo es color verde y simula el manco de la Virgen que protege a todos los peligrosos que la visitan. Así es, efectivamente. La vista desde este lado de la ciudad es maravillosa, amigos. Así es que vale la pena subir. Nosotros hicimos un tiempo aproximado de cinco minutos, que no es tan pesado. Cinco minutos caminando a paso bastante lento. Aquí podemos apreciar las dos construcciones, tanto de la Basílica Antigua como de la Basílica Nueva al fondo, con su color verde. Porque el techo está recubierto con hojas de lámina de cobre, las cuales al oxidarse nos dan ese tono. Y podemos apreciar la vista de toda la ciudad prácticamente de México. El día está un poquito nublado. Quiere, al parecer, llover. Esperemos que no, para que nos dé tiempo de visitar lo demás. Los invitamos a que vengan, la visiten. Y fuera de todo lo que implica este lugar, amigos, de religioso, veámoslo desde un contexto cultural e histórico. Y vale la pena, en verdad, visitarlo. No se van a arrepentir de venir con toda su familia. Amigos, les comento que aquí en la Basílica de Guadalupe también hay un panteón. Es uno de los cementerios de la época bibernal que aún se encuentra en actividad. Este se ubica en el lado poniente de la cima del cerro del Tepeyac, extendiéndose hasta la parte trasera del cerro, al lado de la capilla del Cerrito. Fue construido en 1740. Algunos personajes que se encuentran serpultados aquí son Ángel de Itubide, hijo de Agustín de Itubide, Delfín Ortega, primera esposa de Porfirio Díaz. Como pueden ver, por el momento dice, se encuentra cerrado por remodelación. Así es que no podemos accesar, pero les comento que aún está activo este cementerio. Son innumerables los milagros que la gente dice haber recibido de la Guadalupana como su muestra de fe. Así es, amigos. Muchas personas, al solicitar un favor a la Virgen, a su vez, hacen una promesa, como la de venir cada año a su templo. Incluso muchas de ellas lo hacen de rodillas, causándose graves daños a su integridad física. Y dicen que el dolor no importa porque es más grande su fe. Yo les sugeriría, amigos, que no hagan cosas que pongan en daño su integridad física, pues hay muchas formas de agradar a la Virgen, sin necesidad de poner en riesgo su salud. Como muestra de las ofrendas que la gente ha otorgado a la Virgen de Guadalupe, como pago de los favores recibidos, tenemos aquí al frente el monumento conocido como la Vela del Marino. Y en la parte de abajo hay una placa que da cuenta del suceso ocurrido. Y dice, combatido un buque por un fuerte temporal, perdido el timón, el rumbo y toda esperanza de salvarse, la tripulación invocó de todas veras a la Santísima Virgen de Guadalupe, haciéndole presente que si quedaba salva, le atraerían a presentar a su santuario el palo de la embarcación, tal cual se encontraba. La Santísima Virgen oyó piedosa los riesgos de esos sus hijos, y la destrozada nave pudo entrar salva al poco tiempo al puerto de Veracruz. La tripulación cumplió su promesa, trayendo en hombros el conjunto de palos del navío hasta el santuario, y colocando su ofrenda dentro de una construcción de piedra para defenderla de las injuras del tiempo. Como pueden ver es un relato muy corto, pero muy emotivo, como cumplimiento de la fe de la gente hacia los milagros recibidos por parte de la Guadalupana. Aquí amigos, como pueden ver ya casi vamos descendiendo del templo del cerrito, que se encuentra en lo alto del cerro del Tepeyaz. Y a mi mano izquierda están unas estatuas que conmemoran las apariciones de la Virgen a Juan Diego. Muy bellas estatuas, muy bonita representación. Se dice que las apariciones a Juan Diego comenzaron el 9 de diciembre de 1531. Aquí podemos ver las estatuas que representan dicho evento. Estas estatuas conmemoran dichas apariciones y como podemos ver, se encuentra la Guadalupana con los brazos extendidos y a sus pies está en su lado derecho el obispo Fray Juan de Sumárraga, a su costado izquierdo Juan Diego Hincado, y los demás pues son indígenas de la época. La primera de las apariciones fue el 9 de diciembre de 1531 cuando Juan Diego se encuentra a la Virgen en lo alto del cerro del Tepeyac. La Guadalupana le pide que se le erija un templo en ese lugar, o más bien una casita para proteger a todos sus hijos. Juan Diego le comenta dicha situación al obispo. Este le dice que lo deje pensar. Posteriormente Juan Diego regresa al día siguiente y le pide a la Guadalupana que nombre a otra persona, pues tal vez él no es el adecuado para cumplir su deseo. La Guadalupana lo escucha y le pide que insista y que vaya nuevamente a ver al obispo para reiterarle su petición de que se le erija una casa en dicho lugar. El obispo en esta ocasión le pide a Juan Diego una prueba de que en efecto es la Guadalupana la que se le ha aparecido. Juan Diego al día siguiente evita encontrarse con la Guadalupana, sin embargo hasta se le aparece. Y cuando le dice el motivo del por qué la esquivaba debido a que su tío Juan Bernardino se encontraba gravemente enfermo, la Guadalupana le dice Así es amigos, unas palabras muy emotivas para todos los católicos y que refuerzan su fe cristiana. Y bueno, entonces Juan Diego regresa a ver a su tío Juan Bernardino y para su sorpresa se da cuenta que este ya ha sanado. Regresa a ver a la Virgen y entonces la Virgen le dice Sube al cerro y corta las flores de Castilla que vas a ver en dicho lugar. Juan Diego obedece a un sabedor de que no era época para las flores. Sin embargo para su sorpresa encuentra el cerro del Tepeyac lleno de rosas de todos los colores. Corta varias de ellas y las envuelve en su hallate que es una especie de capa que se usaba en aquel tiempo. Regresa con el hallate repleto de rosas y la Virgen le dice que no se las muestra a nadie, únicamente al obispo. Cuando va a ver al obispo Juan Diego desenvuelve su hallate, caen las flores y ha quedado impresa en su hallate o tilma, la imagen de la Guadalupana, la cual es la que apreciamos hasta la fecha del día de hoy y se encuentra en la Basílica de Guadalupe. Para sorpresa de propios extraños, pues es increíble que una tilma de un indígena sobreviva hasta nuestros años, pues en tiempos naturales únicamente al ser fabricadas con fibras naturales de maguey, no sobreviviría más de 50 años. Sin embargo, dicha tilma casi cumple 500 años y sigue en perfecto estado. Se han hecho diversos estudios, ha dicho hallate, y no se ha encontrado explicación de cómo fue plasmada esa imagen, pues más que estar pintada, se dice que parece que la imagen está flotando sobre ella. 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 que se consideraban milagrosas. Así es, por tal motivo comenzaron a llegar de diversos lugares muchas peregrinaciones y las personas venían y curaban sus heridas en este lugar, pero a la vez también beben el agua de ese pozo, lo cual propició que hubiera muchas enfermedades. Por tal motivo, al convertirse en un foco de infecciones, fue cerrado el pozo y en su lugar se erigió la capilla que vemos en este momento, llamada igual Capilla del Pocito. Además de su importancia como templo religioso, también tiene importancia histórica, pues el 22 de diciembre de 1815, el Ebre de la Independencia, José María Morelos y Pavón, oró en este lugar al concedérsele su última petición antes de ser ejecutado en el municipio de Catepec, que se encuentra muy cerca de aquí, de la Basílica de Guadalupe. Igual pueden apreciar su exterior, como está bellamente decorado, con azulejos en tonos azules y blancos, en su parte superior la cúpula blanca, y una cruz en la parte más alta de la capilla. Bueno amigos, la parroca que está aquí enfrente se llama Antigua Parroquia de Indios. Fue construida en 1649. Así es, según la tradición, albergó la imagen de la guadalupana desde el año de 1795 hasta el año de 1809, fecha en que fue construida la conocida como Antigua Basílica de Guadalupe. En ella habitó Juan Diego desde el año 1531 hasta su muerte en el año de 1548, y en este lugar se encuentran sus restos o reliquias. Esta capilla que está a mis espaldas, amigos, es la conocida como Capilla de los Juramentos, y en él viene la gente a pedir ayuda espiritual para superar algún mal o alguna adicción que los está quejando, que les está trayendo problemas a su vida y que no pueden superar por sí mismos. De ese modo piden el apoyo a la Virgen de Guadalupe para que los ayude a superar su adicción y consiste básicamente en que acuden a este templo, el cual es atendido por un sacerdote o ministro, y pues hacen su foramento, que bien puede ser por tres meses, por seis meses, por un año, y consiste en que en ese tiempo no van a hacer uso de alguna sustancia ilícita que les perjudique su salud y que también ha caído en detrimento o ha traído perjuicio a su familia, a su círculo de amistades y principalmente a él mismo. Entonces, pues es muy válido, muy válido que cuando las fuerzas flaqueen acudan a pedir la ayuda espiritual y pues también en eso se encominan a la Guadalupana, amigos. La Capilla de los Juramentos. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado hasta el final del video. Espero que les haya gustado y que este sea su gran ayuda. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, compartir el video con sus amigos, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un like. Esto nos ayuda para subir más contenido. Así es, amigos. No nos resta más que agradecerles por todo su apoyo y pedirles que estén pendientes de nuestros próximos videos, que seguramente serán de su agrado. Se despiden de ustedes, sus amigos, Hanna y Tonali. Bye, cuídense.